Oriol Chango Oriol Chango Ojo con esta, se quedaba en la mitad de camino El pase por el primero Empezó la carrera por la derecha El pase de la muerte Y por qué poquito llega Bueno, el pase de Isco Buenísimo Al hueco a Vinicius Había Mariano tan decidido Isco con Carvajal Carvajal para Isco Isco abre para Vinicius Va a intentar hacer lo mismo Un Solari que no deja de aplaudir Desde el área técnica Lo ha hecho desde la última Espera Vinicius Puede ganar el cuarto Amado a Vinicius Fuera No se puede hacer eso Te dejan solo delante del portero No te pares Jugar con un equipo En la copa es cierto Que se dan minutos a jugadores Menos habituales Hoy lo ha hecho de nuevo Un Santiago Solari Por aquella banda lo intenta Isco Frente al Pepe Romero Se asociaría Aparece Marcos Llorente Distribuye Marcos Llorente Para Vinicius Intentaba desbordar Vinicius Le cerró la puerta Hay que tener una calidad Para hacer eso Pero sobre todo Lo decían antes Esto lo ha pasado Yerisco ahora mismo Te demuestra Que tirando desde fuera De nadie En un año en el que Se te ha ido Cristiano Hay que tirar desde cualquier lado Y normalmente Modric y Kroos Por ejemplo No tiran nunca desde fuera Las pueden quitar Ya se las llevan Y el Cep El Cep Lo van a mandar a casa No llega nada Apoyarán a los árbitros Hay que hacer una encuesta A ver con quién va la puerta Chuta balón Que se va afuera Puerta Ahí va Vinicius Vinicius Que no la mete Que no la mete Solo delante del portero La mete Le comunica Golden Boy Que lo borran Que ocasión La mano a mano Ha rematado mal Él ha pegado al suelo Le ha pegado al suelo No va a ser serio Falla mucho Porque muchas veces Desde aquí miramos Vemos y vemos África Allí lo veis todo Entonces digo 14-15 kilómetros No habrá mal ¿No? Pues no Dice José Lelevitor Del golazo Que podríamos crear El trofeo Vinicius de oro Hombre por favor Exacto Exacto Sí que sí Porque no es juzgar Pero Toda esta gente Sí sí Pero el gran equipo El último gran equipo Sudamericano No me quiero confiar En lo que era antes Fue el Sao Paulo de Ray Sí Cafu y compañía Para mí fue El único El último gran equipo Por lo menos los principales medios De toda Europa Vienen a retransmitir el partido Y claro Lo que ha pasado Que es una final del partido Si sale muy bien Como el año viene repiten Es que si no hubiera Haciendo ni rodillas ¡Vinicius! ¡Otra vez Vinicius! ¡Hombre gol! ¡Hoy está! ¡Gol! 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 ¿Dónde están los que decían? ¡Vinicius! Lo celebra ¡Gol, chaval! ¡Morca! ¡Gol!